Hola, hoy queremos explicaros la diferencia que podéis tener entre un serón y una minicuna. Aquí, por ejemplo, tenemos un serón de mimbre, también a veces se denomina Moisés. El seróncito, la ventaja que nos va a dar, sobre todo, tienen normalmente unas asas, es una pieza pequeñita, muy fácil de transportar, sobretenemos la opción de ponerlo en unas patitas, ya sean balancín o fijas, pueden ser de madera, metálicas y sobre todo ventaja de que podemos transportarlo a cualquier parte de la casa. Normalmente los serones suelen venir vestidos, tal cual como los vemos aquí. Hay en algunos modelos que sí que pueden vender algún tapizado por separado o lo que sea, pero normalmente van siempre todo tal como lo veis aquí en la exposición. Viene lo que es la estructura de mimbre, vendría lo que es la vestidura, el dredoncito, colchón y algunos modelos pueden traer capotita o otros diferentes colchas o diferentes modelos. Esto que tenemos aquí es una minicuna. La diferencia que tenemos, por ejemplo, entre la minicuna y el serón, como veíamos antes, los serones son más ovaladitos, un poco más pequeños, muy fáciles de transportar, pero normalmente se utilizan alrededor de unos cuatro mesitos aproximadamente. Depende también un poco del bebé, del tamaño del bebé. Las minicunas, como podemos ver, son piezas un poquito más grandes, lo cual la primera diferencia que vamos a tener con el serón es que la vamos a usar un poquito más de tiempo. Hablamos que una minicuna se suele usar alrededor de unos seis o siete meses. También dependemos del tamaño del bebé, pero sobre todo la minicuna se suele dejar de utilizar cuando los bebés ya se empiezan a incorporar, es decir, cuando el bebé ya incluso se puede llegar casi a sentar solo o ya empiezan a agarrarse y a levantar un poco la cabecita. Ahora, el tema de las minicunas es que normalmente, porque hay diferentes modelos que vamos a ver ahora, no tienen posiciones de somier, es decir, tienen una única posición, una única altura, digamos, donde está el bebé. Entonces, claro, cuando ya se empieza a incorporar, ahí ya hay que quitar el bebé o bien para una cuna o para otra que tenga posiciones hacia abajo y le dé más opción a que se pueda llegar a poner de pie o lo que sea. Las minicunas vienen, igual que veíamos en los serones, normalmente suelen venir vestidas, tal cual como las veis. Hay veces que incluyen también lo que es la colcha y en otras es opcional. Vale, eso ya depende un poco del modelo, de la marca. También suele venir incluido el colchón, que en muchos casos depende también del modelo. A veces se recomienda cambiar, el que traen propio de fábrica suele ser muy básico. Si la vamos a usar para hacer siestecitas o tal o para una segunda vivienda, no hay problema. Pero si realmente va a ser la cunita en la que duerman todo el día o incluso toda la noche, siempre se recomienda lo mejor, poner un colchón un poquito mejor que el que suelen traer. Hay algunos modelos, dependiendo de la marca, que sí que traen buen colchón, pero bueno, eso ya habría que ver exactamente el modelo. Pero vendrían tal cual como las vemos. Vienen vestidas con las telas, las patas, colchón, edredón. Las minicunas, por ejemplo, que valdrían para colecho, son unas que normalmente se pueden regular en altura. Lo que es la minicuna tiene diferentes posiciones de altura y lo que va a hacer es que normalmente una de las laterales se baje, traen unas cintas para sujetar lo que es la minicuna con el somier de la cama y la vamos a regular en altura para que quede lo más al nivel posible con el colchón de los papás. Sobre todo se usan mucho las minicunas de colecho, una por espacio en la habitación, porque una cuna normalmente siempre abulta más, la minicuna siempre va a quedar un poco más adaptadita a cualquier espacio y además que si en algún momento queremos moverla por casa, pues tenemos un poco esa ventaja, como os explicamos antes. Sobre todo el tema del colecho, la ventaja que le va a dar a los papás es que mientras el bebé sea pequeñito y se despierte bastante por la noche para comer, ya sea tanto lactancia materna como lactancia artificial, aunque haya que darle el vive o lo que sea, es un poco más cómodo el coger al bebé, acercarlo a los papás o incluso simplemente si el bebé está protestando, está llorando, se le cae el chupete, es simplemente pasar el brazo y darle unos toquecitos o ponerle el chupe y que ya se calme, es decir, está un poco más en contacto con los papis. En cualquier momento que ya no queramos hacer colecho o lo que sea, tenemos la ventaja siempre de poder cerrarla y se convertiría en una minicuna normal. Cualquiera de los modelos, los laterales siempre se pueden regular. Incluso hay modelos muy prácticos en los que el lateral es un carril, entonces ya simplemente subimos o bajamos, por ejemplo, si durante el día no queremos que el bebé pueda salir de la minicuna o lo que sea hacia la cama, lo que hacemos es poder cerrarla en cualquier momento. Después, dentro de las minicunas, también tenemos modelos que pueden durar más tiempo, decíamos que estas se las suelen utilizar alrededor de unos 6-7 meses, a veces 8, dependíamos del bebé, un poco del tamaño y de la agilidad que tenga. Pero sí tenemos otros modelos de minicuna que pueden ir creciendo un poco con el bebé y podemos usarlas más tiempo. Las vemos también. Mira, tenemos por ejemplo las minicunas de Cotinfan, que son minicunas de madera. La ventaja que tenemos, también nos dan la opción a que son colechos, es decir, podemos unirla con la camita de los papás o podríamos utilizarla como una minicuna normal. La ventaja que tenemos en esta minicuna, que al ser una estructura de madera y tener un somier de madera, nos permite regularlo en posiciones hacia abajo, tanto para que adaptarlo bien a la cama de los papis, como para que el bebé duerma más bajito, es decir, tenga más altura hasta la parte alta de la minicuna. Entonces, al dormir más bajo, tal cual lo podéis ver aquí, por ejemplo, para que os hagáis un poco una idea, aunque el bebé ya sea más grande y se ponga de pie, puede estar perfectamente durmiendo en la minicuna, siempre y cuando eso, por longitud o lo que sea, le dé perfectamente la medida. Lo normal de este tipo de minicuna sería usarla más o menos hasta unos 15 meses. Entonces aquí ya estamos hablando de utilizar la minicuna bastante más tiempo. Al poderla regular en altura, lo que decíamos, pues siempre el bebé puede ya incorporarse o sentarse o incluso ponerse de pie, que podría estar perfectamente en la minicuna y si no tenemos demasiado espacio, pues es una muy buena opción. Después tenemos minicunas que se pueden transformar. Tendríamos, por ejemplo, este modelo de estoque. Aquí la tenemos en versión minicuna, que es un modelo así ovaladito. La ventaja de esta minicuna es que después, comprándole un accesorio que se vende aparte, es opcional, la convertiríamos en una cuna, una cuna estándar, de tamaño normal. Entonces se va adaptando y creciendo con el tamaño del bebé. No tenemos luego que comprar otra cuna entera ni nada, sino que vamos aprovechando la que ya tenemos y la vamos transformando. Además, la cuna Sleepy, la ventaja que tiene es que incluso luego tiene otro accesorio más, si queremos seguirla utilizando, incluso para convertirla en camita. Bien, hasta aquí un poco la diferencia entre las minicunas y los cerones y los distintos modelos de minicunas. Si tenéis cualquier consulta o cualquier duda, estamos en las redes sociales a vuestra disposición. Esperamos que os haya gustado y os haya ayudado este vídeo. Muchas gracias a todos y un saludo.